Tienen que ser conscientes de que no van a tener un partido nada más. Habéis sorprendido con vuestra manera de jugar al principio en Sevilla. ¿Nos ha sorprendido Sevilla con su manera de jugar en la segunda parte? ¿Cuando ha metido a Denis, mucha gente por dentro, más pequeñita, de tocar en corto? ¿Y nos ha desestabilizado un poquito más? Sí, bueno, yo creo que la entrada de Denis ha cambiado un poquito el partido. Como tú has dicho, se ha metido mucha gente en el medio, gente que juega muy bien la pelota. Y bueno, también, si a eso le sumamos el cansancio que tiene un poco el equipo en la primera parte, pues se ha notado muchísimo más, ¿no? Pero ya te digo que nos vamos con un sabor bueno de aquí. Sabemos que va a ser un partido complicado y yo creo que el equipo ha sacado un resultado que nos ha dado vida todavía para el partido. Una cosa más sobre el partido de vuelta. Sevilla allí, evidentemente, va a ser consciente de que va a haber a otro Zenith delante. No ya por los futbolistas que recupera también, sino por la actitud más ofensiva, supongo. Sí, por eso yo te digo que el equipo se va medio contento. El Sevilla, que era consciente de que nos faltaban cuatro nuestros mejores jugadores, yo creo que ellos tenían prácticamente por dado que iban a ganar el partido fácil, por lo que se podía leer en prensa, por lo que se podía ver aquí en Sevilla. Y bueno, se han encontrado un equipo duro, un equipo que ha sacado un buen resultado y que ahora en nuestro campo van a ser ellos los que lo van a sufrir. Una última curiosidad. Has jugado en el FITA, has jugado en el City, ahora jugaste en el Zenith. ¿En algún momento ha ido algo en serio cuando se ha hablado de la posibilidad de que juegues en el Sevilla, de que Monchi te pretendía para jugar aquí? Bueno, es cierto que sí. Bueno, cuando se salió del City había equipos en España para poder ir, pero bueno, me gustó la posibilidad de ir al Zenith. El míster apostó muchísimo en mí y al fin, y al cabo, uno quiere estar donde se le quiere y donde se le da confianza. ¿Te vas a hablar con Monchi y te llegó a llamar el Sevilla? No, no, para nada. Si algo sucedió, yo no tengo ni idea. Es cierto que Sevilla es un grandísimo grupo, pero no tuve nada que decir con él. Gracias.